¿Es que? ¡Ey! I'm sorry. Se venía corriendo de una a la otra. Uy, es que ya estoy bien, mayor o menos. ¿No se puede abrir también la otra puerta? No. Sí. ¿Qué entiende? Hay mucha... Se costó la... Sí. 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 Si nadie me regaló su vida, sí, ¿verdad? Cada quien es una de ellas. Sí. 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 Antes de empezar, gracias. Ya es. Sí, gracias. Antes de empezar, voy a pasar listo. Para que vean un grupo grande. Pobrecita de amén. Y más hombres que esperen, pobrecita de ustedes. Sí. Ah, que feliz. Un poco más. No. Sí. Sí. Y más. Presidente Antonio, Presidente Antonio, Erick Alberto, Elsie Mancadena, Presente, Javier, Daniel Alberto, Jordi Croy, Croy, ¿quién es Croy? Juan Gilberto, Gilles, Kevin Adonai, Kevin Eduardo, Elick, pero no Bradley, gracias, Saúl Alexander, Cristian Alexis, Cristian, Jonathan, Leonardo, Carla, Cristian, Raúl, Enoch, Enoch, Javier, Cristian, André, Donner, Edwin Salvador, Salomón Enrique, Marlon Prince, Katia Alexandria, Denise Eduardo, Rodrigo Andrés, Monica, Cristian, Nelson, Josué, Daniel Ernesto, Gerardo René, José Rodrigo, Lenín, David Ernesto, Jorge, Alexander, André, 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 Oscar, ¿tienes amiga ahí? Manuel, Donner, y Eduardo, Josué, Josué, José, perdón, Samuel André, José Ricardo, Gabriel Elgarro, Castillo, Samuel, Alcensio, Jesús, Percy, Lui Bauta, alguien más me hizo cuento, ¿Cuáles son los dos? ¿Son otros dos? ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? ¿Galet? ¿APEÍ? Ramírez... ¿Cuáles son los dos? ¿No me parece? ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? ¿Esa semana? ¿No? ¿Ok? ¿Me vas a anotar tu nombre después para ver si aparecen en los listas? Porque si no, tú vas a tener que ver con mi coordinador porque no me aparece en los listas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Nadie más me perdó? ¿Tú amigo estoy? Hátenme el favor, en un papelito notando tu nombre completo y apellido la carrera por favor y la sección. ¿Con lo demás? Buenas tardes. Disculpe, señor corriendo. Vengo de ayer por ayer y no me ha presentado. Yo no soy técnico ni soy ingeniero. Hola, soy licenciada en Comunicaciones con Especialidad en Marketing Digital. Mi nombre es Mejía Campo Nuevo, Yanis Michel. Yanis, no me van a poner Wendy y Jack Leck, no me llamo. Yanis Michel, así como escribo mi nombre, espero que ustedes escriben el suyo siempre en cualquier documento que se me presente. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. ¿Estamos claros? Sí. Cualquier documento que se me presente, si es en grupo, ustedes me lo van a entregar alfabéticamente y de esa manera. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿No es de mi nombre, por favor? Me pueden decir Lee, me pueden decir Proste, no hay problema, solo dije no porque no soy ingeniero. Dintel porque no puedo. Hay que responder un poquito de dónde soy. Me pueden decir Profe, porque aquí imparto pedagogía y estoy con catarsis de ello. O sea, sí he sido capacitada para dar pedagogía en diferentes áreas. ¿Virtual como presencial? ¿Bien? Sí. Ok. Vamos a mostrar una cosita. Si me tardo unos minutos es porque vengo de otro edificio, pero a mí me gusta mucho la casualidad. quince minutos después de que pase la hora es tarde, ¿verdad? Entonces usted no tiene derecho a entrar al agua. Y le voy a poner, si es que me parece la segunda hora, yo con mucho gusto lo voy a aceptar que venga, pero con tarde. Y usted tiene que tener un recorrido que es conmigo. ¿Vamos bien? Usted sabe que va a aparecer con una red, con un palito, con un puntito. No vengo, ha llegado tarde y está puntual en el puntito. Bien bonito. ¿Sí? Bien bonito el puntito. ¿Tiene mucha recompensa en ese puntito? Si acaso y de casualidad todos llegan puntuales y todos llegan a clases, puedo quitar alguna evaluación. Si acaso. No está en su casa. Si entrara en una mala carrera, ¿verdad? O se equivocaron. Está en EI. Elaboraciones de proyectos de investigación. ¿En qué se basa EI? Es hacer casi una tesis, prácticamente. Desarrollo de una tesis. Desarrollo de un concepto de investigación. Con diferentes pruebas. Ejemplo. Entrevista. Empuesta. Información general. Marco teórico. Marco histórico. Marco conceptual. Bibliografías. ¿Verdad? Vivencias. Todo lo vamos a hacer dentro de ITCA. Motivo. El Salvador está, pero demasiado seguro. Y no quiero que se aburra ya. Entonces, quiero que lo haga. Si es que va a haber mucho policía afuera, ayudándole. Entonces, no quiero eso. Entonces, quiero que la investigación se ponga dentro de ITCA PEPAN. La investigación, prácticamente hoy vamos a hablar de temas. Hasta podemos desarrollar hoy el tema de investigación y la pregunta que van a llevar hasta fin de esta carrera. De la materia que es conmigo. Ustedes tienen 14 semanas conmigo. ¿Verdad? Pobrecitos de ustedes. 14 semanas. Solo leyendo, una gran cosa. ¿Puedo borrar mi nombre? Sí. La clase. Conmigo, ustedes van a tener que llevar 8 actividades. Bueno, si no, no se corteó así, 8. ¿Por qué? ¿Por qué quedó la ingeniería 8? No se corteó. ¿Por qué? Y miren qué genial. Llegamos al peso. ¿De verdad? 25, 50, 75 y un peso. Chivo. Sí. Cada evaluación vale 10 y 15 por ciento. Que por cierto, tenemos clases de aquí hasta la otra semana. Sí. Ok. La otra semana les voy a decir los horarios exactos. Por decirlo así, las fechas exactas son donde vamos a culminar. Las semanas, todas las actividades en sí. Y las fechas exactas, cuándo las va a desarrollar. ¿Sí? Para que usted tenga conocimiento de lo que se va a desarrollar ya en la tercera semana donde se hacen las evaluaciones. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Pero como tenemos más tiempo, es por eso que les pido la otra semana. Para ver si no me perjudica las vacaciones. Porque ustedes ya están deseando entrar y ya deseando las vacaciones. Ver que no nos perjudique de horario para que nosotros podamos desarrollarlas tranquilamente. ¿Estamos claros? Lo que sí les voy a explicar es que cada operación que está va valorada también en un barco individual. La mayoría que vale 15 es individual. Solo las últimas sí va a grupal. Examen, examen y laboratorio. Trabajo en equipo, trabajo en equipo, trabajo en equipo y trabajo en equipo. ¿Por qué? Sinergícele. Se llama desarrollo de trabajo en equipo. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a hacer una tesis. Y tienen que trabajar y colaborar en grupo. Cosa. Que es, ustedes ya se conocían anteriormente. No, pues, ah, bienvenido sea, yo voy a hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con esto? No tengo corazón y yo elijo. Y dicen, ay, no, me cae mal eso. A mí no me interesa que le caiga mal. Se va a tener que llevar bien con esa persona. Porque cuando usted llega a un trabajo, no va a decir, a mí me cae mal y no quiero trabajar con ella. A ellos no les interesa. Usted va a trabajar en equipo. Quiero que cambien la mentalidad de niño y decir, ay, no, yo no puedo trabajar. Claro que se puede trabajar. Y no se preocupen en decirme, mire, no hace nada. Con mucho gusto yo le pongo esta gran y magnífica nota de cero. ¿Por qué? Porque si no hace nada, ¿para qué le voy a poner nota? Yo ni regalo esto, ni dos para que no se sienta mal. No hizo nada. Vamos a ver. ¿Se contrañó? Que tenemos que trabajar todos como comuna. ¿Sí? Ojo, usted me puede buscar en el edificio de Mecatrónica. Mi jefe inmediato es Mario Guajano. También mi subjefa, directora, ingeniera Celeste Primavera. Así que con ella me puede buscar. No en Facebook, no WhatsApp. No me mande inbox. Yo de atrás te voy a mandar inbox. No lo haga. No le voy a contestar. Porque para eso me tiene usted este día de la semana. Y le puede preguntar todo lo que usted quiera. Hasta platique conmigo, no hay problema. Pero este día, no otro. ¿Se entendió? Edificio de Mecatrónica. Ingeniera Celeste. Ingeniero Mahan. Mis jefes. No le voy a decir a la secretaria. Daisy, mire. Y sale recibiendo la seña. Sí, adiós clases con usted. Miren, ¿cree que me puede recibir un trabajo? No, yo no recibo trabajo fuera de hoy. Les voy a explicar cómo vamos a hacer. Si un día de casualidad yo les pido un trabajo y usted por X motivos se enfermó ese día, no pudo venir y andaba en la calle. No sé, algún motivo. Yo sí se lo voy a aceptar a una semana. Digamos, si era para el día martes. El otro martes tiene derecho que yo le ayude. ¿Sí? Pero eso sí. Con menos coordinación. Aunque haya tenido una enfermedad, solo que se ha comprobado que me dé ahí la solvencia médica, yo sí le podría ayudar. Pero si usted a las tres semanas, ¿de qué pasó? Miren, fíjense que no hice la primera evaluación. ¿Cómo podemos hacer? Nada. ¿Qué pasaron tres semanas? Tres a la semana yo le hubiera hecho el examen. Pueden pagar mi periodo. Yo lo que menos quiero es que ustedes paguen. ¿Sí? Por algo que ustedes pueden realizar. ¿Quedamos claros con eso? Tienen derecho conmigo una semana que yo les puedo ayudar. Pero tampoco se pase sin vergüenza, ¿verdad? A las tres semanas, ahí ella me va a decir que sí, no. Y si yo le digo puntos menos, significa que 10 es 7. 9 es 8. 8 es 7. 7 es 6. ¿Y cuánto es 5? ¿Cuánto es? 7, 10, 9, 8, 7, 6. ¿Y el 4? Y así sucesivamente. Son menos ponderaciones. Pero usted sabe que va a ser el base 10, el base 7. ¿Por qué? Puntualidad. Me gusta mucho la puntualidad en trabajo. ¿Estamos bien? No nos va a asustar, sino que es una realidad. Porque si no ponemos reglas ahorita, después se va a doy controlar todo. ¿Ya es que eso? Eso se va a descontrolar y es lo que no... ¿Sí? Voy a decir, ¿alguno a mí me duele el conforto? ¿Por qué no me duele el conforto? Pero tenemos que trabajar bien. Así que, estamos claros con las reglas. 15 minutos tarde usted puede venir. Yo desde el momento que yo vengo paso lista. Eso quiere decir venir puntual. Si usted viene como los 20, 30 minutos ya tiene la regla. Y eso ya lo dije. La otra clase se la voy a poner con la fecha exacta hasta cuando vamos a venir. Porque me han tenido unas cosas de pausa cultural. Entonces, me lastimo a ir a lo que ya tenía planeado. Justo tiempo. Así que tengo que entregarlo la otra semana. Y son 8 actividades. Céparo. Mi nombre es Janine Camporago. Vamos a empezar. Y como tenemos bastante tiempo ahora, felicidad, alto trabajo, nos vamos a conocer todos. Pero hay una cuestión. A mí no me gusta trabajar así. Esto es muy plano para mí. A mí me gusta trabajar óvalo. Hacer un óvalo. ¿Por qué? Porque así escucho a todos. Y así miro a todos. Y así miro que les mandan papelitos a todos. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, si me pueden hacer el super, super equipo, el primer apagor de poner por lo menos dos pulites así y hacerlos con un óvalo. La cosa es que queda en medio suelo. Espero que se pueda. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. métodos de solución, una solución factible, una solución instantánea, no va a ser por todo eso. Algunos de ustedes vieron, este, no, pero ya no era, no, me estaba pensando en el perfil, no, no, no me gusta la cara, se lo corto, ¿cuál es? El gladiador, bueno, el gladiador, ¿alguna vez lo vieron? El gladiador, ¿vieron al César alguna vez? Cuando él tenía en un escritorio en que la hermana le estaba preparando para dolor de cabeza, tenía un montón de tubitos, si él sí le estaba preparando una mezcla, pues para llegar a ese punto tuvieron que pasar las mismas cosas, y se tuvo que hacer colonización en diferentes culturas para llegar a ese punto. Si ustedes vamos a, no sé, Arabia Saudita, o vamos a un lugar así, se sabe que la hierba es como un toque esencial en todo. Hay hierbas para relajamiento, hay hierbas para no tener hijos y secar la matriz, hay hierbas para todo. Y se tuvo que hacer una colonización en diferentes culturas para llegar a decir, no, yo necesito de eso para tratar cosas. Y ya lo tenía en su boticario preciso y lo hacía, digamos, no hacía pastillas, pero sí disolvía hierbas y las aceites que hacían de ustedes, etc. Aprender de su cultura. Ese es afán de conocimiento. ¿Por qué no vas a utilizar conocimiento de otro y lo vas a enriquecer tú? Sí se puede. ¿Por qué no? Podés mejorar. Y es así como ha sido todo en el transcurso de la vida. Mejorar el conocimiento. ¿Es ustedes? Digamos, cuando empezó, si hablamos de las redes sociales, ¿ustedes se acuerdan de MySpace? ¿Quién tuvo MySpace? Y antes de MySpace, ¿quién tuvo MySpace? 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 ¿Quién tuvo empezó a ver súper vacilón con hi-fi y ustedes dicen, ay, qué chivo que las fotos y que no sé qué pero no teníamos un perfil apropiado y con este sí lo tenemos, un Facebook ¿qué está Facebook? afán de hacerlo fácil y rápido hoy tenés inbox, mezclás message y te hacía respetar con message y a ver ser ¿saben? ¿ustedes no sintieron cuando se miraba a estar conectado? en serio, eso sí es la sandalina y no es por él me pide así a respetar, ay, sí conectó porque ponía el conectado desconectado para que apareciera malas cosas ¿quién lo obtuvo? ¿quién lo usó? creo que lo usamos una vez, ¿sabes? ponían su foto porque ahora Facebook ha acomodado muchas cosas en una sola gama y ahora, ¿qué te dice? ¿qué lo quiso hacer más simple? quiso hacer lo sencillo no quiero meterme en tantas cosas quiero tenerlo en una sola y eso es lo que hizo Mar unir todo ahora hay cosas que ahora ya no me gustan mucho de Facebook obviamente transmisiones en vivo sí porque ya lo he hecho cuando estamos así valían echando en algún lado mucho pero lo que no me gusta también es las cosas tan así como recordando nuestra amistad que fea esa foto no, en serio no, mi amiga siempre así odio eso recordatorio el super pastel de cumpleaños odio el pastel de cumpleaños en serio odio lo detesto tal vez la felicitó algo que me cae en mal pero ya padeció doy pero textos ha hecho al afán ¿de qué? interacción hacerlo más práctico nombre de voz oye si hacías eso en Messenger que creo que tenía el nombre de educadores y ahora lo podés hacer con solo interés que está haciendo es un práctico rápido esencial facilitarle la vida a la gente igual si usted ve su teclado está el microfonito donde el viso lo abra y se transcribe todo está haciendo una granja también pero con así te facilita la vida aunque lo usas como que lo lees de otra forma no, no no quise decir eso que horror pero sí facilidad en la vida esto es un ejemplo muy grande después del Facebook que viene diferentes cosas hay un gran problema con WhatsApp hay un gran problema con WhatsApp para que nadie te llame o para que nadie para que tú lo tengas más privado todo lo que puedes hacer es una cuenta en Telegram que no pesa mucho no tiene mucho virus y entonces ¿qué pasa con Telegram? nadie te puede llamar nadie te puede llamar puedes hacer notas de audio sí puedes subir archivos sí pero nadie te puede llamar así que ese es como el esencial como para las empresas no llaman pero sí escriben las empresas buscan que no los estemos tirando tampoco y ese es un ejemplo muy grande ¿quién ha visto esta? Abuelo ¿no? 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 esta aplicación es casi similar a WhatsApp pero con una gran diferencia y la resolución es más alta pero no es posible casi nadie y todos dicen ¿por qué? porque no es popular por voz populista ¿qué pasa con eso? que como la gente no lo está platicando nadie lo ha buscado pero en realidad tiene ninguna solución que en WhatsApp y solo las personas que tienen eso pueden tener obviamente igualito puedes mandar archivo puedes ir como si estuvieras en Paint hasta puedes hacer un muñequito en Paint no puedes hacer muchas cosas igualito pero que el afán de todas estas apps es facilitarte la vida y ellas ganan por costumbre eso es muy diferente pero el afán es ser diferente facilitarte la vida ¿no? ¿hoy hay una gran facilidad hasta por el estudio? sí, claro si no, 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 no pero no se va hay una gran diferencia ahora con las personas que dicen ay no es que está muy peligroso el país no hay excusa el gobierno ha puesto que puedes hacer bachillerato en línea no hay excusa para estudiar no hay excusa y no puedes decir es que sale muy cariérrate no hay excusa es que sale muy caro caro sí, gratis gratis y en línea lear mi net y dice quiero sacar mi bachillerato ¿cuál es? es gratis y utilizan una plataforma como Moodle que ustedes utilizan para una sesión en el mercado ¿bien? y bachillerato así que aquí afán de conocimiento pero también hasta la fe de semana ay no, que es muy caro pero no sé ¿saben que ustedes para tener clases por lo menos un día a la semana pueden irse al ciber de vez de estar viendo o ir a jugar para decir vamos a jugar a Xbox no ustedes ya pueden hacer la tarea si es para un día a la semana o dos días y después usted va y se copia en peligro para las tareas que va a jugar ahora o sea no hay excusa para no salir de bachiller no hay excusa no hay decir ay no y que la inseguridad pero cuando va a recibir a jugar no hay excusa para la inseguridad no hay excusa para recibir ahora tú puedes recibir educación y ¿cuándo había visto eso? ¿cuándo? si hasta en una pública pagada y ahora lo que se paga es lo mínimo a veces cuatro dólares igual en las universidades acepte un estudio socioeconómico en una pública como la de nacional y vas a quedar con cuatro dólares en la mensualidad no te estoy recusando no hay hagan de conocimiento pero también aquí viene invertido lo que está en eso ahora los papás para que el niño deje de molestar lo ponen en el teléfono no hay que mirar un pepá y la de nuestros muñecos pero el afán del conocimiento y el amor humano es crear cosas para brindar también la infancia ¿quién no ha visto que de una muñequita se ha caído un montón de cosas suces? pobrecito yo miraba hasta que le di el chip me lo mandó a la ilusión no se le tuve lo jodiendo bueno afán del conocimiento ustedes pueden decir yo soy muy joven estudiando pero hay otra generación que viene más joven más rápido el afán del conocimiento también se va descartando de la vida laboral yo tengo 27 años y yo siento que he hecho bastante pero en realidad para uno de 23 estoy pero descartado imagínense cómo estará la generación anterior que esta generación me está patiando y a mí esta generación que viene me está patiando afán del conocimiento y hacerlo muy rápido ¿han visto un meme donde salen los niños así con el gorrito y el señor les está diciendo 5 años de práctica de cómo se cuándo y niños quieren que estén trabajando ¿sí? porque son más básicas de manipular y explotar pagar menos y explotar más por experiencia ¿está bien fijándonos? afán del conocimiento eso para las empresas pasan días ah no va a ser pasante te ponen a hacer de todo menos alto de tu carrera yo fui una así que desgraciada pero aprendí aprendí muchas cosas afán del conocimiento hasta de lo peor por ejemplo ¿saben que yo aprendí a ser diseñador gráfico cuando yo no era diseñador gráfico? aprendí a manipular un negocio cuando yo ni siquiera tenía uno aprendí a tener formato de contabilidad cuando yo no soy contadora o de la matemática pero ahí está tuve que aprender afán del conocimiento afán de adquirir horrible pero aprendí y hoy yo me puedo decir mire hábame un blog menos de 20 minutos que hago uno en 10 porque yo aprendí que así me sacamos yo quiero uno en 15 ya ya ahorita se me uno tenía que tener vectores ya elegidos para por lo menos hacerlo eso es lo más fácil no me complique aprendí a no complicarme en la vida afán que sea posible conocimiento similar realidad nacional bien bonito y ustedes me pensen que aquí hay muchas muchas ideas de conocimiento y afán ¿sí? lo vivimos todos los tiempos ¿saben cuál fue un afán de conocimiento cuando hicieron el CICAMS? se hace tanto un tráfico para ir a una zona céntrica que decidieron cobrar 35 centavos 40 centavos ahora por el CICAMS cuando sale que llega hasta fin facilidad el problema el problema es que vivimos en El Salvador y nunca estamos conformes con nada somos un país tercero que pide como si fuéramos primos uno de los primeros y principales ¿verdad? exigentes la ciencia y el conocimiento científico por favor anotemos fusión la ciencia y el conocimiento científico fusión pero no como de un puño de guerra sino de fusión la ciencia y el conocimiento científico y el conocimiento científico la ciencia es el pilar principal y motor del progreso la ciencia es el pilar principal y motor del progreso la ciencia es el pilar principal y motor del progreso de las sociedades modernas en las sociedades modernas la ciencia es el pilar principal y motor del progreso de las sociedades modernas punto y seguido el uso de la ciencia el uso de la ciencia en la generación es sofisticada el uso de la ciencia en la generación es sofisticada es sofisticada ha permitido adelantos sustanciales otra vez la ciencia es el pilar principal y motor del progreso de las sociedades modernas punto y seguido el uso de la ciencia en la generación es sofisticada ha permitido adelantos sustanciales en áreas como dos puntos ha permitido adelantos sustanciales en áreas como dos puntos la medicina coma la medicina coma computación y los medios de comunicación la medicina coma computación y los medios de comunicación punto y finales a ver ¿quien es el creador del primer teléfono inteligente? ¿quien fue el creador del primer teléfono inteligente? Steve Jobs Steve Jobs y dice grabando el primer teléfono inteligente el empresario magnante y visionario que revolucionó la comunicación en todo el mundo Steve Jobs ¿en esto en qué va? medios de comunicación ¿verdad? ¿qué? él ayudó en los medios de comunicación ¿por qué? porque el tiempo para comunicar ¿cómo era antes la comunicación? bien por el correo ¿saben cuánto tiempo se tardaba una carta en venir a El Salvador? si venía de Europa a El Salvador un mes casi cuatro meses ¿cuál fue el primer teléfono inteligente? ¿cuál fue el primer teléfono inteligente? o sea se murió la mente sí me acuerdo porque a mi abuelo le mandaba parte de mi abuela era romántico romántico sí se pasaba cuatro meses entonces por eso hacían las grandes cartas un montón de cartas de nubes porque se tardaba cuatro meses ¿cuál fue el correo? ¿qué fue? los telégramos porque era más fácil comunicarse después pero debían que aprender a leer la clave morse después de la clave morse ¿qué hubo? ¿qué hubo? los telégramos los telégramos ¿cuál lo ponemos primero? los de conitos ¿no? los de conitos luego vinieron funcionando los de conitos porque estaban así ¿qué? 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 y maniéndose son chiquitas ¿qué? pero después vinieron funcionando de dos conitos después de dos conitos ¿qué hubo? los dos bueno ¿y cuál era? el y dice yo tuviera eso y después pasaba no, en serio es una gran cosa pasar la llamada a otro lado hola hola después de eso usaron los grandes super teléfonos de 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 tocar botones duras esas cosas solo hacían calibradoras a onda luego vinieron casi los moles que eran los que vos desconectabas pero la batería era muy grande para los de casa la batería era muy grande y pesaba mucho el teléfono y no tuvimos ropa y era bien pesado después de eso vino 1980 y venía la supermoda de tener teléfonos transparentes y que sonaba brillar ahora en cosa yo me marcaba y venía rastroleros también de labios y de todo vivía en una casa de mujeres que pensaban que te tiene esa casa o sea así después de eso vino el bíper el bíper no sé cómo es en el bíper y el bíper no crean que era el gran texto era llamame a estar conmigo me gustó me gustó tal cosa el bíper mi papá tuvo un bíper gran cosa el bíper y era pesado era como una cartera era pesado solo la gente con dinero tenía dinero y cuando empezó el celular solo la gente con plata tenía el celular el primer celular pesaba tres kilos pesaban las tres días pero era por la batería y si se terminaba esa batería era más cara la batería que el celular como el comprado de oro ¿qué pasó después? vino la evolución en el cielo todos tuvimos un no y esa cosa todavía estuviera vimos solo porque lo olvidaste no porque todavía estuviera viva pero bueno empezaron los Motorola ¿por qué? porque Motorola primero era la pantalla azul y era más bonita la pantalla azul porque empezaron las de otras marcas piratas y era verde azul ¿qué empezó con Motorola? cambiar empezó Nokia cambiando también mi primer celular fue así era azul con gris y tenía una pelinita entonces cuando jugaba era el chico mi papá me contaba así la de todo me lo puse pero me duró mucho tiempo ese celular me duró hasta la universidad hasta que se me cayó una quinta planta ¿no? a ver pobrecito no, si me cayó me cayó de la quinta planta lo puse en serio y ya murió después ya no sirvió me dolió después de empezar la telefonía a tirar culminar con todo clave pincel movistar y ¿qué pasaba con eso? había una renta y pronunciaba antes antes que era texteado texteado mandabas textos ay, está bien romántico uy, uy, uy me pasé una pelanda y me voy a ver y yo decía no, no tiene que ser doscientos para mandar un mensaje y se pasaba era entre mensajes cuando no te encontraba más un mensaje eran centavos y se le comía pero lo que hizo la revolución de las promociones fue Giselle noche en un año yo lo juro todavía existen todavía existen yo diría que si voy puede hablar para no estar porque tenemos parte de venta de jugar hasta la hora pero imagínense que señalan las promociones hasta con crédito ¿saben cuánto tiempo de no tener crédito de ese sector? ¿tienes de mujer? ¿choro? no tendrán que ir a ser hasta de esa vez creo que tengo como dos años de que no lo sabe dos años porque porque mi bebé me iba a ver pero no me iba a encontrar otra vez ¿cómo marca? o me marca mi mamá y para mí va a marcar solo cuando es emergencia ando buscando quiénes años en serio y yo en serio en serio no estoy en mi casa porque mi mamá dice que no lo puede como puede decir para echar verba Facebook pero no le gusta ocuparlo y yo le digo está bien paciente pero si yo te va así es la evolución imagínense que ahora ya casi cuando me he visto que alguien mande un mensaje y que mi pobre el corazón no sale ya nadie es mejor pagan 10 pesos 14 pesos al mes y tener internet con cuanto llega por tanto tiempo evolución ya no quieren que vos estés dando dinero así sino que tengas planes ¿saben mejor? sí ¿saben mejor? hasta que se le acaba el crédito y ya estás acabado horrible ¿ya han pasado? ya han pasado ¿qué? vosotros les declaran también por todos lados aquí en la derecha aquí en la derecha aquí en la derecha sí, sí, yo no quiero acá la historia como los señores me van a hacer solo que no me les enseñen más en la derecha como que yo te voy a decir ¿qué supongan esto? ustedes ¿a quién? bueno evolución distinción imagínense solo con uno la evolución de las avas como vino en el 2008 cuando vino a despegar esto 2008 ¿cuántos años han pasado desde ese? 8 8 9 6 9 ahí 6 en el aspecto que han hecho tantas apps ahora que se pagan por hacer eso ahora hay trabajos online estoy viendo porque a mí me pagan por vender fotografías profesionales de la pública no pasa se puede hacer negocios y si quieren vender o de caseros saben que yo yo estaba tan alucinada con mis primos como yo mi hijo yo los miro como si fueran niños chiquitos pero ya son unos hombres de 20 años o 20 años pero yo como me quedo con ellos y eso que son piquitos también que no se entienden 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 viene mi primo y me dice compran buenas seguramente ¿qué están haciendo? porque tienen cosas así muy sobriadoras ¿qué no se entienden? ¿qué no se entienden? ¿qué no se entienden? ¿qué no se entienden? y me di cuenta que él había hecho una aplicación en Guatemala donde Coca-Cola le pagaba centavos por cada descarga que hacían de su página Coca-Cola le daba un centavo Pepsi también y no me acuerdo cuáles otras martes le regalaban por centavos por visita para descargar música electrónica ¿cuánto no hacía más de mes? si en un día hacía más de 60 visitas y en la noche le llamaba por desgraciado y así y se me ame por hoy estar en el SEM y estudiar ingeniería industrial y yo hace siempre esa cosa y manco eso pero imagínense todos los trabajos que puedes hacer sin estar en una empresa evolución ay no yo quiero ser independiente yo soy independiente en trabajar independiente y poder ganar bien pero también poder ganar más es lo malo mejor tener las dos cosas más y cuando ustedes salgan de aquí se van a dar cuenta no, no, no te alcanza entonces te acudir económico cambia el primer sueldo no, no te alcanza con 200 pesos nada 300 ¿qué tengo que hacer para ganar eso? la demanda estudiar más saber más evolución 545 así evolución y si hablamos de esa fusión la ciencia es el final principal y motor del progreso de las sociedades modernas sí porque la ciencia ya no la vamos a poder contener no la podemos hacer para atrás porque si ya la impulsamos es para sociedades modernas de esta generación nos va a aprender más cosas de la ciencia y dice ¿quién hizo? e igual a mc al cuadrado ¿quién le hizo? alberá alba equivalencia masa sobre energía este año convocó otros trabajos que sentaron base a la física estadística y la mecánica cuántica alberá alberá siempre van a ver matemática aunque le juya siempre más en sus carreras siempre siempre no compuéran todos como y se van a traumar con eso y en clase tú y el ingeniero carro grande y no no le decimos ustedes con él ay mi amigo carlito ¿qué es? y yo ¿ya va a estar bien? ¿programación? ¿programación? ¿sí? ¿sí? y dice no me acuerda y hace como un paro emocional espérese espérese ¿qué pasó? no me sabe yo hasta siempre se va a hacer desde la noche lo estoy haciendo miren, para ustedes es problemación horrible yo he visto mi ritmo y todo eso, yo me imagino como se van los trases, pero un ingeniero que vos lo veas hace hasta sudando el lado y me dice ¿qué es? ¿perece? ¿qué desde la noche estoy haciendo? y no me sale, pero no, que alguien me equivoque y me voy a la cabeza pobrecita ¿quién hizo el rayo de la madre? mi novia Vesla era una gigantesca máquina que construyó y tenía un enfoque principalmente médico médico, porque toda la gente cuando hacía máquina industrial o hacían una cosa diferente, la gente siempre lo hablaba con el chamuco, entonces se pensaba que todo era médico en esa historia se peinaba así, ¡ay, esa energía! fue como lo vieron peinado así y yo, ¡ay! tocado por Satan ¿no? ¿no es serio? 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 aunque él siempre se empeñó en tener el valor científico de su invento más allá del ámbito militar Tesla murió pobre ahora fuera también le robaron cientos y cientos de diarios y libros donde él estaba haciendo máquinas militares, armas nucleares, etcétera y por eso se cree que ahora Rusia o que la humanidad tiene diferentes tipos de humanidades, gracias a Jesús así dice es como que me digan porque creen que Estados Unidos es uno de los principales futuros de la sociedad dicen que le robó la lanza en el destino ¿saben ustedes quién es la lanza en el destino? a Jesús y ¿saben quién la tenía? ¿por qué? ¿Saltos Unidos? Hitler Hitler sí él hacía oraciones de ronas y las ronas vienen de míticos unas míticas y eso viene desde los vikinos o sea que él estaba desempeñado en hacer magia negra y dicen que por eso tuvo nada poder pero después cuando supuestamente murió con Emma Brown por esposa por unos días por esposas supuestamente y después apareció por tres meses en París después bien chivo estaba aquel mostacho chiquito chorriendo por París y que no tenía muerto Francia después dicen que apareció por Francia después de tres meses de haber muerto supuestamente con Emma Brown por cierto que se parecía tanto a su sobrina que a la había violado y con una mujer identidad y la sobrina se mató por eso porque la había logrado y la sobrina 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 pero no más se la vea ¿me gustó? ¿me gustó? no si es algo sano y sucia dice que bonita esa mujer pero no sabía que tenía un gran parecido con la prima de mi y no sabía que él había violado a su sobrina y la tenía encastrada ahí en la casa y la quería como su esposa y ella se mató y él dijo que una mujer huele y trae su huele hasta la perigua roja hasta la perigua y la desqueja y ella emocionada siempre liche de la vida bueno hablamos de características y conocimientos científicos yo sé que esto es adobeante pero así es ya que hablamos de eso tenemos que hablar también del trabajo y sé que es el primer día pero vamos a empezar conmigo ¿cómo bien? ya les dije necesitaremos clases con trabajo ¿sí? ¿y alguien quiere en su grupo de trabajo? ¿sí? levanten la mano el grupo de trabajadores que presentan uno, dos, tres, cuatro seis, siete siete, ocho ¿cuatro, sí? uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho ¿parten dos más? ¿quién más? ¿tenemos grupo? nueve nueve ¿quién no tiene grupo? nueve ¿no tiene grupo? ¿quién? ahí está el caballero de gris el muchacho aquí presente ¿Samuel? ¿Samuel? sí ¿Samuel? ¿hacete llamar? ¿sí? ¿Samuel? ¿y todas las superpilas del jefe? primer grupo ¿caballero de ahí atrás? ¿quién no tenía grupo allá atrás? ¿caballero allá? ¿tengo que otra? ya le vamos a hacer doble a ver ¿caballero acá? ¿caballero? una ¿caballero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Nadie más? Usted no tenía grupo, ¿verdad? 8, 9 Y usted tampoco, 10 Otro grupo Mírense, acomódense todas Para otro grupo El grupo de caballeros ¿Qué pasa? 1, 2, 3, 4 Son ustedes 4 4, 5, faltan 5 ¿Quién no tiene grupo? Bañen para manos de grupo Son 5 Grupo de acá 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6 6 Ahí vamos ¿Quién me hace falta? ¿Quién me hace falta? ¿Quién más falta? ¿Quién? ¿Nadie más? ¿Nadie más? No No Toma el primer día Pasa el resultado por favor Debe Porque yo voy a elegir Líder Yo no tengo ¿Por qué? No puede No, hágame el favor Debe este día Más lejos sin contacto Porque en 14 de mayo No, no se van a dejar ¿Quién está bien? Para eso Ya sí No, no, no ¿Quién lo puedo hacer? Nada Se va a hacer Seguir el ¿Quién no me van a decir Yo me llevo Me llevo Un mensaje No, no, no ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Ves? ¿No? ¿Y ustedes? ¿Vas? ¿No? 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 ¿Y si va a hacer o no? ¿Grever? ¿Qué quieres? ¿No? No, bien. ¿Este es con donde? ¿Los cuatro? ¿Un del grande? ¿Pero? ¿Cuáles que están descansando? Si. Ok. Antes de empezar. ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacerиновas? ¿Vamos a hacerиновas? ¿Alguien es tremendo? ¿Y si? ¿Y si? ¿Qué importe? ¿Si? ¿Y si? Esa es. ¿Vamos a exportar? Ahí tengo un borrón. Se debe pensar la comportancia. Esta es una ficha técnica La ficha técnica también es conocida con la bitácora en una empresa privada Lo que usted va a hacer es llenarla no con sus datos personales sino que esté trabajando en un momento determinado Por ejemplo, en la fecha hoy es 14 de febrero, el día de la Murch el nombre de sus compañeros y el día en que estamos y el día martes, ¿qué se hizo este día? Pero el trabajo, tema de investigación pregunta de investigación ¿verdad? En observación, estamos esperando de que concuerden y estén claros Otro día, día de clases y lo que usted no hay que hacer en Excel mínimo ¿verdad? Ahorita lo puede hacer en Machete porque la verdad lo entendido lo va a dejar en Excel O el 5 de febrero 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 Esta ficha, si usted no me la pone en el trabajo Tiene menos un punto porque ese es mi control que tengo yo de cruz ¿Sí? Esta ficha es mi control Sabré quién ha trabajado y quién ¿Ustedes la van a imprimir? Observación Este día realizamos este tema de investigación pero aún no se ha aclarado que no Otra vez ya se aceptó este tema aceptaron los objetivos y así sucesivo todo lo que se está haciendo realizamos mitad del marco histórico, marco conceptual todo eso esto va a ir ¿Sí? ¿Quedo fear? ¿Sí? Esto va a ir en anexo lo comento Toda cuestión gráfica de fotografía se va en anexo Esto va a ir al final de su trabajo ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Le van a hacer la mano el grupo del caballero y todos los de ese grupo del caballero? Líder Subcomandante ¿Le van a hacer la mano el grupo del caballero? ¿Qué es lo que se hace? Este pie Líder Subcomandante El grupo del caballero de acá también y caballero de acá Líder y Líder Subcomandante Capaz que tiene el dedo así El caballero da rojo Líder Subcomandante Sí, yo quiero el dedo ¿Un grupo me hizo parta? No ¿No me hizo parta grupo? No ¿Me pone líder? No La versión del líder es acá Tira que yo voy a evaluar todo lo que se ha hecho si no aparece el líder en el subcomandante y si no lo tiene todo si en el derecho se le pide porque si yo le tomara la página todo voy a firmar por lo menos los que se le pide para aplicarle más porque ahora todos los objetivos También de la picha y el día ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? No ¿Con él y el de Ocre? ¿De Ocre que está allá? Sí, el de Gor Lo que tienen que hacer ahora No quiero que tome Lo que tienen que hacer ahora es anotarse todos los datos los correos y hasta se aceptan el Facebook porque ¿Qué sería si no se controlan entre todos y se van a descontrolar estas cosas? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¡Ay, no! ¿Se van a colaborar esto? ¡Sí! ¿Y yo qué hago? ¿Te haría placer? ¿Sí? 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 ¿Esta es la justa de? ¿Está pidiendo el pie? Esta 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 Gracias. 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 Quiero lo que quiero, cabrita. Yo sé que está muy complicado, pero vamos a hacer una cosa. Líderes de grupo, se levantan, por favor. Líderes de grupo. Cuatro líderes hay. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Vaya, me hace el favor. La señorita acá, todo el grupo de ella se va a poner acá. Todo el grupo de él va a ponerse acá. Todo el grupo de él va a ponerse acá y el grupo de la calle. Vamos a intentar que los grupos se puedan cuidar los medios. Oja con boja, sí. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Aquí para el centro ... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡List camera! Samuel, pido para allá ¡Ponete de lado! ¡Bien! Pínzalo ¡Bien! ¡Y creo que es puro! como que les va a dar algo por si se pebe a cabal me leíste la mente pero me puedes avisar yo lo voy a ayudar pero ahorita voy a sacar algo de laboratorio algo de maquinaria algo de su carrera algo social pero que se maneje dentro de antes yo lo mandaba a los hospitales y me daban el acceso pero lo que pasa es que los doctores no tienen mucho tiempo lo hacen por hacerla si ustedes quieren hablar sobre las pensiones de las pensiones mayores acá pueden hacerlo si se manejan de pensiones la gente está muy asustada ahora con las pensiones porque les están robando las pensiones hay muchos señores aquí que están jubilados porque siguen trabajando acá no sé, ¿cuál es el tema de ustedes que les llama la atención acá? algo de su equipo algo de la tercera que es lo que les llamaría la atención sencilla ahora tienen tres temas tienen tres temas eso sí después vamos a no se preocupen que después lo ponemos porque no hablamos si yo le digo si no se sienta mal lo vamos a antes que tomemos esa decisión cada uno tomara una hoja y lo escribiera un tema que quiere investigar y ya después lo vamos a discutir en el grupo y el que tenga más votos que se va a saber y lo que va a hacer y que da es un punto incluso quiere decir que la otra clase se lo tiene que tener pero no es un rubato si me ayuda voy que me ayuda y que aprovechen el rojo ¿Qué vamos a hacer? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Lo de qué? ¿Pero qué vamos a hacer para los permitores? ¿Pero qué vamos a hacer para los permitores? ¿Pero qué vamos a hacer para los permitores? No, es lógico. Si vas a trabajar, vamos a trabajar. Es difícil. Pero en una mesa no vamos acá dentro. Ahora ya vamos a parar. Aquí, venimos. Ya tenemos dos temas. Solo hace falta uno. Y dijo que si podíamos delimitar lo que lo hicieramos. Y hay que hacer tres preguntas. Una de cada tema. Una de cada tema. Va. O sea, como la hipótesis. ¿Qué hay que hacer? Lo que vamos a investigar del tema, nos dijo. Por eso es la hipótesis. O sea, lo que quiere saber específicamente de ese tema. Vaya, dijimos tres temas. Y tres preguntas. Va. Ahorita tenemos dos temas. Ya elegido. Bueno. Ahora se falta elegir el otro. Va. Yo tengo un montón de información. de eso. Hasta puedo escanear libros. Y se puede poner como parte del tema. Pero la cosa es que también nosotros necesitamos sacar información. Pues sí, sí. Eso para todo. Pues no solo para también. Claro. Para todo el grupo. Para todas las clases. Bueno. Voy a leer el tema. Y ustedes van a opinar también. 17,000. Estado actual de estandarización y accesibilidad de la PC. Y contribución a la preservación de ese conocimiento práctico clave. ¿Cómo parece? Estado actual de estandarización y accesibilidad de la PC. Y contribución a la preservación de ese conocimiento práctico clave. Tengo más de 30 libros que se puede escanear. Y son buenos. Sí, es que la cosa... Es que nadie sabemos aquí. O sea... Sí, pero yo sí. O sea que aunque sea como un aprendizaje se puede poner. Porque eso sí ya va directo a lo de la carrera. Sí, te entiendo. Pero aquí lo que quieren las profesoras es algo que tenga que ver con el IDCA. Y que todo el grupo maneje. No solo uno. Porque si solo uno maneja el tema. Pues sí. No hay grupo. Es que la idea es que sea algo que se entienda, pues. No es algo que no se entiende. Sino que es algo que al leerlo digan, ah, esto es así, esto es así. Esa es la frase. Yo te soy sincera, pero yo de la carrera no sé mucho. Sí, porque eso ya es entrar en la carrera. Es como el de eso al trabajo de graduación. Pero sinceramente yo no veo futuro. Bueno, en mi caso yo no le veo futuro estudiando algo así. No sé qué investigaría. Es que eso es parte de la carrera. El tema está bueno como trabajo de investigación, pero para el que dejó el profesor que vimos en las primeras horas. Porque va orientado como un objetivo más específico. Sí. Y lo que ahorita tenemos que hacer es agarrar un tema que nos afecte a nosotros, nos afecte al IRCA. Sí, eso afecta. Y sea. Eso afecta. Pero nos afecta solo... Eso afecta a nivel técnico. Pero, ¿y a quién le pasaría? ¿Qué es lo que ella quiere? Porque es lo que nosotros necesitamos hacer. Eso habría que estructurarlo. Tendría que explicarlo. ¿Cómo explicarle cuál es el problema de nuestra carrera? Pero igual, ¿a quién le pasaría? Tendríamos que pasar la entrevista a alguien que sepa, maneje y domine, pero se domine el tema? Paloma. Así. Es que es cierto. Es cierto. Tendríamos que pasárselo a alguien. Y tendríamos que pasárselo a nuestros propios compañeros. Y hacer una comparativa y delimitar. No solo, a todos. La mayoría que van a estar en el área. Porque eso ya es parte de eso que estamos viendo. Ya es parte, pues. ¿Cuántos sabemos de eso, pues? No todos acordate que estamos iniciando. Pero vaya, lo vamos a tomar en considero eso. Miren, de todas formas son tres temas. Solo vamos a escoger uno. Pero como quieran tres. Y quieren que hagamos una pregunta por cada tema, vio. Esa es la onda, que yo no sé de qué preguntas puedes sacar. ¿Qué tipo de preguntas? Y algún otro que tú sepas que va a relacionarse con los estudiantes. Y lo puedo poner en internet. Y lo puedo poner en internet ya de un solo para que todos lo miren, pues. Solo entran y se miren si hay algo nuevo, ¿no? Y algún otro tema, no sé. Espérame, vamos a ver otro. Ajá, vamos a investigar otras opciones. ¿Quién tenía los papeles con los temas? El líder. Hey, mi papel líder. No te pierdes. Ahora, lee los otros, vio. Los que no habías leído. Bueno, lo que más interesantes parecieron, pues. Porque hay deficiencia para el estudio en los alumnos. Decepción estudiantil. Porque muchos jóvenes no terminan su carrera. Pero es que casi todos esos son similares. Eso quiere decir que en el grupo hay gente que quiere saber sobre esos temas. Entonces, aparte, no, es lo que no lo hace. Pero que madre suena, bro. Que se formule bien un estrés o similares. Gabriela. El asunto es lo que di건 Gabriela, que hay que buscar a los quienes. Es decir que ella investigara a los que desertaron. Es decir que ella bringt a que buscar a los que ya se fueron. No, pero no tanto. Porque imaginate que yo, bueno, en mi caso... Про la estudiante conocí a personas. Desertaban con un tiempo. de igual manera a veces llegaban ahí y hay otras que el caso sería de que gente que comienza con el que me llama la atención pero a lo largo va viendo que no le vayan de la cosa pero no ha desertado a vos y ustedes nunca han hecho tesis nunca han hecho tesis pues si quieren yo les envío el documento porque a mí me toca hacer tesis con mi grupo para que miren de ejemplo la tesis que está un poco amplio porque tendríamos que ver a los que desertaron ya y en parte de los dos años no va a servir podemos empezar de lo básico de lo que de verdad vamos a usar en la carrera pero ahorita no sabemos podemos empezar lo que de verdad vamos a usar pero es un tema asociado a la sociedad de aquí de lista y eso a nosotros mismos pero nosotros 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 todos la universidad no va a saber en cambio de los temas que hemos dado nosotros sí que es porque hay menos estudiantes femeninas en el ida por carrera creo que es un tema que está comprobado sí que está comprobado pero a ver a nosotros otra mira la carrera de ustedes la dejada por sólo somos cinco niños con respecto a la pregunta sí que todos son varones a qué queremos llegar se puede ser un problema entonces vamos a elegir el tercer tema ahorita si en vota por la deserción estudiantil 6 no vota nadie por eso y el mal uso de las tics pero es que para eso podemos delimitarlo digamos el mal uso de las tics en que te referías de que el contratiempo te tiene que causa la adicción a las tics va a eso sí eso sí está bastante bueno entonces quién vota por él es pero incluso quien vota por el mal uso le puedo pasar a todos aquí entonces está claro que es el tercer tema pero mira en vez de tics porque no lo limitas a ciertas cosas y eso pensaba yo y ya lo que es computadora porque tú puse a ver las redes sociales por eso le puse tics a toda la tecnología pero bueno qué onda más qué es lo que te quita más el tiempo por eso no puedes dejar así el uso de las tics y de a la hora que lo delimitan se eliminen la pregunta a una chamaca a menos que sea gamer va que te va a pasar clavada ahí pero qué es lo que más usan todos las redes sociales eso es lo que pediste más primero el whatsapp lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahorita es vamos a escribir los temas y en la otra clase que tengamos de esta onda de proyectos vamos a delimitar el tema hay que traerlo y si nos quedamos un rato el jueves el viernes que salimos yo no vengo ya salimos el viernes viernes es día de descanso de aquí no hay nadie del grupo C del B las de la yo soy del B en comparación con otras universidades pongámosle en carreras pero o sea sería de qué carreras específicamente como supiste que era yo se buscó en google sería en en cuanto a las carreras de electrónica informática pongámosle no o mejor sea de una carrera no es informática en el mismo de computación en el mismo sistema de redes es mecánica tiene que ser de la la cosa es que no somos de automotriz pero hay gente que quiero voy a ir hasta allá buscando va démosle démosle en la de automotriz entonces y ahora que hice todo yo ¿cuál es la otra? deja de pelear el segundo día ¿cuál es el otro tema? lo del mal uso de las tics no pero no lo pongas así el mal uso de las redes sociales las redes sociales facebook twitter facebook instagram metroflop ya es tu todas esas cuatro tienes hasta más ¿qué más? no me vayas a tomar fotos que no me gustan messenger ok me decía que no entraría en facebook sí ok ¿cuál es el otro? facebook item el otro tema el proceso de elección de los estudiantes admitidos el otro metroflop también proceso de elección de los estudiantes admitidos pero ¿cómo lo pusiéramos? o sea ¿quién escribió este tema? va entonces digamos ¿qué es lo que vos estás buscando? ¿por qué pusiste este tema? ¿cómo dices? es el otro tema es el otro tema es el otro tema es el otro tema pero ¿cómo plantearía vos? es el otro tema es el otro tema ¿por qué selecciona a las estudiantes antes de entrar al libro? ¿por qué no? sería como ¿qué kilos generalizaste? sería sería como elegir una escribirlo como pregunta ajá como una pregunta ajá como una pregunta ¿qué es lo que querés saber del proceso de selección del libro? vaya un ejemplo es una pregunta tampoco pero ah dale al micrófono digamos como a veces uno pasan la la el curso más o menos como la experiencia el micrófono sí pero ¿cómo lo plantearías la experiencia que tienen? yo aquí no he visto deportes ¿por qué no hablas de deportes? como como pregunta son un poco acelerados no 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 ¿cómo lo plantearías? pensado ¿qué es lo que querés saber en realidad de la experiencia del proceso de selección de los estudiantes? no 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 sino y aparte sería muy ambivo investigarlo porque no es cuantitativo ¿Por qué se le cerraron? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? A pesar de que hay ¿Cómo se llama? La ley de libre expresión No existe No existe No, es ciencia Pero, digamos, planteamos la mejor Sería ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Es que si más o menos Claro que si más ¿Cómo eligen los temas que te dan en el curso? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? No es un Pokémon Pero yo te elijo ¿Por qué tanto vos harés? ¿Ese es el fin? ¿Por eso? Porque, por ejemplo, valores No lo estamos viendo en el caso Yo soy un Pokémon Yo le decía a él ¿Cómo se seleccionan los temas de física? Porque en un instituto ¿Cómo se seleccionan los temas de física? Porque en un instituto ¿Cómo se seleccionan los temas de física? ¿Cómo se seleccionan los temas para la selección estudiantil? ¿Qué? El asunto es que nunca nos cambian Es que no sean los mismos temas que no tienen la selección ¿Cómo se seleccionan los temas para el proceso? ¿Cómo se seleccionan los temas para el proceso? O sea que el otro año va a ser de cocina Por la materia No, pero ¿qué más podría ser? Es que nosotros no dimos algo La licenciada, ¿verdad? Con respecto a lo del proceso Sí, pero es que eso de los temas como que no O sea, ¿qué más podrías averiguar de eso? Del proceso ¿Qué buscan en el proceso de selección en los estudiantes? En la entrevista Yo siento que solo es un recordatorio que te hacen No, en la entrevista digo yo ¿Qué es lo que buscan? Pues sí, pero ahí no solo te analicen ¿Por qué? También si estás Zafado o algo así O si tienes malas actitudes O sea, imagínate cualquier persona Sí, exacto, está motivada la persona Pero ahí también tienes que tomar en cuenta algo ¿Por qué? Para entrar acá A la entrevista Mentira Yo tenía una conocida que le daba igual todo y no quedó Pero no sabe cómo le fue en la entrevista Por eso te digo, así le daba igual todo Imagínate, se portó bien y quizás el curso ya no lo pasó El curso sí lo pasó, no pasó la entrevista ¿Pero fue la entrevista? Sí, mi nombre entrevista y no lo pasó ¿Pero qué más? Por eso te digo, sería Que cómo hacen para evaluar a la persona en el proceso de la entrevista cuando se va a entrar al libro Sería, creo que un poco más A lo mejor lo pones como ¿Cuáles son las fases del proceso de selección? O la fase del alumno ¿En qué se basan? ¿En qué se basan para elegirlo? ¿En qué se basan para elegir a un nuevo estudiante del libro? Ah, porque si te fijas cuando viniste tenías un papelito y te hacían una pregunta y te marcaban Y después de esa pregunta, imagino yo que tenían ya una pregunta específica con respecto a esa ¿En qué se basan? ¿En qué se basan? ¿En qué se basan los...? ¿Qué sería? ¿En qué se basa el proceso de selección? Ya me confundiste ¿En qué se basa el proceso de selección? ¿En qué se basa el proceso de selección? ¿En qué se basa el proceso de selección? ¿En qué se va a hacer el proceso de selección de la entrevista? De la entrevista en el Inter. ¿En qué? ¿En qué se va a hacer el proceso de la entrevista en la entrevista? Yo tengo una duda aquí. La profesora dijo tres temas y tres preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál va a ser la pregunta de esta pregunta? ¿Cuál va a ser la pregunta de esta pregunta? ¿Cuál va a ser la pregunta de esta pregunta? Sí. Pues podría ser algo parecido porque ahí ya está lo que quiero saber yo. Ya se formuló la pregunta en sí. ¿Sería algo igual? Varios sobre el tema podría ser menos estudiantes de género femenino en la carrera de automotriz, nada más. ¿Y si lo limitamos? ¿En qué se va a hacer el proceso de la entrevista? ¿Preguntemos la cortana? Pero digamos ahí dijo que lo quería ya delimitado. Como ellos dijeron que una de automotriz puede ser una de hardware, no sé. Pero es que esta onda ya lo pidió delimitado. O sea, vivo si podíamos. Dijo preguntas. Ah, si podíamos, no podemos. Todavía no, viejo. Mañana que vengamos, lo delimitamos. La onda es que fumamos. Mira, usted tiene que darle ahí el tema. Yo lo escribo y ella te va a ayudar a sacarlo. No sé qué más van a escribir. Esto lo pudiera agregar como un apéndice. ¿Qué más vas a escribir? Esperame. Para que no tenga solo cosas teóricas, no que algo práctico también. ¿Qué? Todos pudiéramos poner algún apéndice práctico de la carrera que lleva, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Esto lo puedo poner como apéndice. Espera un tema allá ya como se pudiera hacer. ¿Va? En un tema. No lo vamos a delimitar ahora porque se vería bastante amplio esta onda. Entonces vamos a escribir solo las preguntas de acuerdo a cada tema que elegimos nosotros. Va. Vamos a plantear una pregunta porque hay menos estudiantes de género femenino en la carrera de automotriz. Tendremos que elegir el tema. No, esa es la pregunta. No, esa es la pregunta. Va, entonces dejemos la pregunta. ¿Cómo sería el tema entonces? Esa es la pregunta. ¿Cómo está? ¿Sería baja...? La mayor demanda de... Ajá. No, menor demanda del género femenino en la carrera de automotriz del IDCA. Podría ser. O la diferencia. Porque como vas a hablar de varones y de niñas. Minorías. Minorías. Te agarró para abajo la mano. O tortíjoles te agarró. Va. Ahora sería el segundo tema. El mal uso de las redes sociales. ¿Cuál sería? Una pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas? ¿Por qué la mayoría de las personas? Realmente no. Ese me parece bastante. ¿Cuál? Ese. Porque la adicción... ¿Te parece bastante? ¿Por qué la adicción a las redes sociales? Porque la adicción a las redes sociales. Porque la adicción a las redes sociales. No, no. Yo creo que es muy simple. Uy, es que eso te va a generar un puño de factores. ¿Cuál es el sentido? ¿De qué manera ella nos va a ayudar? De la gente te extorsiona, te quitas tus fotos. ¿En qué sentido lo vamos a hacer? Te roban identidad. Ah, es como el robo de identidad es uno. El ID, por favor. Si estamos viendo el ID es otro. O sea, tu identidad es otro. ¿Cuáles son las consecuencias? El mal uso. ¿Cuál es el mal uso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? El mal uso. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué básaro? Dicele que te la pase. Ya le digo. Ya le digo. Es mal uso. ¿De las redes sociales? Bueno, ahora todo acabo. Más o menos decirnos una pregunta acerca de tu tema. ¿En qué se basa el proceso de la entrevista? ¿Qué actitudes ven? ¿Qué actitudes toman en cuenta? ¿Qué actitudes toman en cuenta con C y con P? ¿Toman en cuenta con C y con P? No, actitud. Porque la actitud la ves con exámenes, si no me equivoco. La actitud para el estudio. Yo creo que sí, no estoy muy seguro. ¿Qué actitudes toman en cuenta en el proceso de la entrevista? Porque suena muy bien. ¿Qué actitudes toman en cuenta en el proceso de la entrevista? Porque suena muy bien. Porque es diferente la actitud. Va, ya está. La actitud sería como, ¿qué estás apto? Pueden ser libres ahora. Hay que hacer el grupo y le puedes escribir. Ya puedes hacer la tabla. ¿Quién la puede hacer? Yo no tengo Excel. ¿Quién tiene Excel? Pues si quieres la hago yo. Va, estás encargado de llevar, de pasar la vista para después. Poner la fecha y en el día. ¿Ahora le pregunté la profesora y me dijo que esto no lo teníamos que poner? Tomás. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La otra semana. ¿Hasta que ella no hace hacerte el tema? Me dijo que iba a empezar. Igual hay que hacer la tabla. Y una pregunta. Le saco fotocopias para que lo tengan todos. Pero es que esa bitácora que no la vamos a llevar en, o sea, virtual. Esa onda no la va. Yo escuché que dijo que la tenemos que imprimir. Sí, hay que imprimirla. Y si todas están trabajando. Imagínate, te va a quedar una cortina. Estaba sin ir más de bitácora. Como es un cuadro, solo se va dando. Cuando se oyen una página completa, se imprimen y sacamos. Cuando hagas esa onda nos avisas y ahí decidimos. Entonces el día de ahora no se va a poner. No, el día de ahora no. Entonces supongámosle que venimos el viernes y que decidimos el tema. Hasta la noche. No, la vamos a pegar. Venga a tiempo también. No, la vamos a pegar. No, la vamos a pegar. Ahí ya le vas a pegar. El último. No le llamo a vos, te escribo el correo. Yo siempre voy a hacer esto. Como appendices o pues. Esto lo voy a agregar. Lo bueno. ¡Gol! 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 ¿Qué vende? ¿Ah? Voy a comprar la librería, voy a comprar unos masajes, trate de buscar el dinero.